No, 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 Nel No, 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 Nel La música más trícola y mueva de escuchas Chiluna, chiluna Sigo vivo, respirando Y estoy muy cerca de la meta, creo Su recuerdo ya no me afecta tanto Algo bueno ha ocurrido Y hoy he vuelto a sonreír de nuevo Y eso es bueno, ahí la llevo Vamos bien Poco a poco voy saliendo de esta triste historia Y aunque no está fácil pronto cantaré victoria Te voy a olvidar Te voy a olvidar Vamos bien Poco a poco va cerrando y sanará la herida Y aunque el golpe estuvo fuerte Está mi frente arriba Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ni que valieras tanto Solo es cuestión de tiempo Y te lo juro Que te voy a olvidar Vamos bien Poco a poco va cerrando Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y aunque el golpe estuvo fuerte Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar